Bueno, pues parecía que no íbamos a tener grandes noticias en la tarde-noche de ayer y al final surgieron unas cuantas, empezando por la de Brahim, que rompió finalmente su silencio con respecto a la selección, que nos han dejado la verdad es que un buen chorreo de las mismas y por supuesto os vamos a informar puntualmente porque además el equipo volvió a insistir en que el Real Madrid ha sido tal y como os comenté durante el directo el responsable de que ocurra lo que va a ocurrir con los Juegos Olímpicos y de hecho lo vamos a comentar aquí porque eso afecta a Mbappé, pero afecta a Chudameni, afecta a Camavinga, afecta a todos los jugadores franceses, ¿vale? Pero no nos vamos a anticipar y vamos a empezar por una noticia que ya es oficial y esa noticia es ni más ni menos que esta que veis aquí, no sé si conocéis esa estampa pero es la de José Mourinho en uno de los lances de su vida de carrera como entrenador puesto que Netflix ha elaborado todo un documental que se desvelará o se estrenará en 2025, ¿vale? En 2025 vais a ver The Special One que es más ni menos que la vida y carrera principalmente de José Mourinho como entrenador. A ver, está claro que si hay un entrenador que da juego para toda una carrera de este tipo, para todo un documental o diría yo para varias series es la de Mourinho. Al final, declaraciones controvertidas, polémicas con jugadores, polémicas con aficiones, polémicas con árbitros en el Real Madrid fue ya el culmen, por así decirlo, de la notoriedad de Mourinho y bueno, pues en ese sentido la verdad es que hay mucha gente a la que le va a gustar poder verlo, aunque todavía hasta 2025 pues hay que esperar un ratito pero en cualquier caso por lo menos que lo sepáis que ya va a tener su propio documental y lógicamente me congratula porque al final todo este tipo de personas, entrenadores que han pasado por el Real Madrid, que han dejado su huella por unos u otros motivos, lo cierto es que si luego tienen un documental pues bienvenido sea porque todos los que somos madridistas lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar de hecho. Así que bueno, pues nada, lo único que ya digo tenéis que esperar hasta 2025. Y ya dicho eso, vámonos con lo que ayer anoche desveró Brahim Díaz sobre su decisión de ir con unos o con otros de Marruecos a España porque habló de todo, habló de todos los aspectos y no voy a decir que no dejó títere con cabeza pero sí que es verdad que comentó cosas que son ciertamente interesantes. Y ahora vamos con temas de clubes y con temas que afectan lógicamente al Real Madrid y que son tremendamente más importantes en mi opinión para nosotros, para los madridistas, porque efectivamente esto sí afecta lógicamente a los jugadores del Real Madrid y afecta a Mbappé. Y además os lo comentamos precisamente ayer, lo que dijimos, el Real Madrid da un puñetazo a una mesa, así lo puse en el vídeo, perdiendo un puñetazo a una mesa, ya sabes que cada vez que hablo o pongo una imagen de Florentino es un poco para representar al Real Madrid en general, de la junta directiva, todo esto no es que quiera personalizarlo pero es alguna manera de hacerlo como más entendible para todo el público. ¿Vale? Entonces, ayer dije, según el equipo, el Real Madrid ha dado un puñetazo en la mesa por los Juegos Olímpicos. Todo había empezado con el tema de Mbappé, si el jugador iba a ser liberado o no para los Juegos Olímpicos y al final ha terminado siendo extensivo a todos los jugadores franceses. Llámese Chubameni, llámese Camavinga, llámese Ferlamendi, llámese quien sea. ¿Vale? Aquí lo tenéis, lo que decía el equipo. El Real Madrid ha oficialmente informado ya a la Federación de Fútbol Francés que ningún jugador será liberado para ir a los Juegos Olímpicos este verano. ¿Vale? Y ahí incluye fotos de Camavinga, Chubameni y, por supuesto, de Kylian Mbappé. Os lo comentaba también lo que decía de Shams, que él entendía que no era posible tener semejante acumulación de estrés o de presión para disputar semejantes o tamañas dos competiciones. O sea, deseando de alguna manera ponía el punto de cordura y de razonabilidad diciendo es que tú no puedes como jugador profesional poder o disputar, mejor dicho, competir al máximo nivel en dos competiciones tan exigentes y además de las obligaciones que tienes con tu club. Tienes una Eurocopa que va a ser tremendamente exigente con la selección absoluta, tienes una gira y presentación con el Real Madrid, gira americana, pretemporada, adaptarte a un nuevo club, a una nueva ciudad y entonces marcharte a los Juegos Olímpicos a jugar. ¿Vale? Que los Juegos Olímpicos a lo mejor no tienen tanto tirón, pero también tienen su demanda. Y si estás allí es porque, lógicamente, tienes que dar el todo por el todo. Entonces, es que estaba claro. O sea, no se trata de culpar a Florentino, se trata de agradecer a Florentino que no deje a ningún jugador. Enric tampoco va, pero porque estaba eliminado. Y ningún otro jugador, sea de la nacionalidad que sea. Entonces, para mí, perfecto. El movimiento del Real Madrid, impecable. Que luego el equipo quiere filtrar precisamente porque quieren, de alguna manera, responsabilizar a Florentino, quieren echarle la culpa, quieren... Me da igual. Yo es que no lo veo mal. Es que como madridista es lo que espero de mi presidente, que proteja a nuestros jugadores y que no les deje ir a competiciones chofla que, de alguna manera, les desgastan para luego volver con nosotros. Empieza a estar de la liga. No te adaptas bien. No te adaptas a la ciudad. Tienes que hablar con el entrenador para ver el sistema. Nada. Todavía no sabemos ni qué sistema de juego vamos a utilizar. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo le vas a dejar irse a los Juegos Olímpicos? En agosto tiene que estar aquí preparándose con el Real Madrid para el resto de la temporada. O sea, no hay más. Es que nadie lo vería de otra manera. Absolutamente nadie. Y yo creo, sinceramente, que si somos un poco cabales, todo el mundo lo entenderá. Y todo el mundo lo tiene que entender. O sea, ¿cómo vas a dejar ir a un jugador, a su selección, cuando va a ser presentado en tu equipo y ni siquiera lo conoce? Es la primera vez. Y encima es un fichaje histórico. O sea, que para mí, chapó, Florentino. Así que vamos a escucharle lo primero de todo. Porque hay que escucharle a él. Estuvo con Oma Castaño. También creo que va a salir algo con Valdano. ¿Vale? Pero esto todavía está por determinar. Ha habido una introducción, pero no sé en qué momento. Así que vamos a poner aquí la pantalla, porque nos da derechos de imagen, que no sé si tiene o no, pero prefiero no jugarla. Vamos a escuchar a Abraham. Qué bueno, que le puede gustar a muchos y a otros no. Pero he decidido por amor y cariño. O sea, esto no va más allá. Pero claro que no voy a dejar de ser español. Tengo doble nacionalidad. Claro. Sí, sí. Yo solo... Como te he dicho antes, y perdón que te interrumpa, 100% marroquí y 100% español. O sea, es que es la verdad. O sea, y el que lo entienda, pues se lo agradeceré. Y el que no, pues espero que algún día lo entienda. Bueno, yo creo que aquí Abraham Díaz trata de dirigirse a todos aquellos que han puesto en duda su sentimiento español por haber nacido en territorio español. Pero en cualquier caso yo creo que ha quedado bastante, bastante claro que él le da igual. O sea, que en el sentido tiene doble nacionalidad y quiere ambos países. 100% marroquí, 100% español. Y la verdad es que se nota que está hablando por un público español. Sobre todo mucha gente que ha cuestionado su españolidad o que así nos lo paga. Pero yo creo que aquí el problema o la profundidad del problema va mucho más allá de si se siente español o no. Aquí el problema, el principal problema, es porque España no ha hecho un poquito más para quedarse con un jugador de la valía de Brahim. Porque Brahim realmente es un pedazo de jugador y es un tipo que tienes que tener en tu equipo porque realmente marca las diferencias. Brahim Díaz está jugando en el Real Madrid. Ha jugado en el Manchester United, en el City. Ha jugado en el Milan. Ha obtenido un papel realmente relevante. ¿Cuál es el motivo y la razón de no tener a ese jugador precisamente en tu equipo? ¿Cuál es el motivo de que no te molestes un poquito más para convencer a ese jugador? Dice, he decidido por cariño, por amor, ya, pero porque también luego dice otra cosa, que os voy a desvelar, en la que comenta acerca de la presión que él habría ejercido sobre la federación para que le llamaran. Pero si es que él no tendría que ejercer ningún tipo de presión, es que solamente la propia federación ya debería haberse acercado a él. Debería haber ido a él. Debería haberse acercado lo clásico de las relaciones públicas. Comentarle oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Mira, nosotros tenemos este proyecto. Un montón de chavales jóvenes. Vais a marcar una época, no sé qué, tal y cual. No sé, algo parecido. Intentar convencerle. Intentar de alguna manera que él se sienta atraído por el proyecto. Parece que, por ejemplo, Marruecos lo que hizo fue proyectarle o enseñarle sobre el papel un proyecto que, bueno, pues implicó, por lo visto, a los más altos políticos, el rey, no sé cuánta gente estuvo en el tema, ¿no? Hablando con Brahim Díaz directamente. Además, al Raf Hakimi le ha dejado un mensaje. O sea, Marruecos realmente se ha volcado con él porque sabe que es una pieza fundamental y, de hecho, puede marcar las diferencias en una selección de Marruecos que, cuidado, cuidado que estamos pensando en que es una selección que no puede hacer nada. Cuidado que en el último Mundial ya ha dejado claro que son una selección fuerte, interesante y que tiene un proyecto a largo plazo. Entonces, cuando ya te están dejando así las cosas claras, tú dices, ¿dónde me siento más querido? ¿Dónde siento el cariño? ¿Dónde siento esa cercanía? Evidentemente, lo siento o la siento, ni más ni menos que aquí, la siento en Marruecos. No la estoy sintiendo en España. En España es como luz de afondenado. Yo convoco, yo no llamo. Claro, hablan con esa distancia de ti, ¿hacia dónde te vas a ir? Pues evidentemente Marruecos, porque al final las selecciones tampoco marcan la diferencia y son más precisamente por cariño. Los clubes son los que marcan las diferencias para la selección. Entonces, pero hay un día, a partir de ahí, dice, yo que voy a pintar una selección que ni me va ni me viene en el sentido de que no se molestan ni un detalle, ni un gesto, ni una llamada. Me voy con Marruecos. Pero no porque no quiera ir a España. Simplemente que Marruecos se ha hecho mucho más y tengo de alguna manera que corresponderles o tengo que darles a entender que yo también quiero estar con ellos. Entonces, a mí me parece perfectamente coherente, me parece una razón y una decisión completamente aceptable y de verdad que le deseo lo mejor a Braín con Marruecos. Lo siento mucho, pero es que es lo que hay. O sea, si esto es el Real Madrid, eso no pasa. Como decía Tomás González Martín, eso en el Real Madrid no pasa. Eso en el Real Madrid no pasa. Pero a partir de ahí, oye, cada uno que lo piense como quiera, que vea la imagen como la quiera ver, desde el ángulo que lo mire. Si hay alguien que se quiere o que quiere simplificar el asunto diciendo, no, es que no quiero a España, es que después de nacer en España, que tal y cual. Mira, es más complejo que eso. Y tu selección, no tu selección, tu federación, tenía que haber hecho mucho más por atraer a este jugador. Y sin embargo, pasó de él. Y al final el jugador pues ha terminado decidiendo y a mí me parece muy correcto lo que ha hecho. Muy correcto lo que ha hecho. Así que, que no me vayan con historias de Brahim, que para mí esto tiene una dirección simplemente y un solo nombre y ya está. Por cierto, que efectivamente Brahim, en esas declaraciones que no hemos recogido aquí en audio porque no salió ese extracto de la cadena COPE, también le dio un palito a De la Fuente y por extensión a la Real Federación. Brahim Díaz comentó que él nunca jamás había presionado a nadie. Mira, han intentado echar mucha mierda encima de Brahim. La federación en su o una de las mayores negligencias cometidas a la hora de seleccionar a jugadores, es vergonzoso que haya dejado marchar a Brahim. Es vergonzoso que lo haya hecho de esta manera. ¿Vale? Que lo han sido así, perfecto. Pero lo que no puedes hacer, lo que es inmoral o moralmente inaceptable. Es que luego encima quieras tapar tus historias echándole toda la culpa o responsabilizando al jugador. ¿Vale? Tengo por aquí un audio, me parece que es de las declaraciones, precisamente del palo. Dejadme que lo ponga a ver si lo podemos escuchar. Un segundito, voy a parar aquí la música. ¿Te sentiste anoche cuando salía a la lista? Orgullo, orgullo. O sea, y felicidad. O sea, a quien no le gusta estar en una... en una selección nacional como Marruecos. Y soy claro, o sea, soy 100% español, soy 100% marroquí también, o sea, tengo raíz de marroquí, he crecido en España. Me gustaría preguntarte que tú aclarases si has puesto alguna exigencia a la selección española o a la federación española o a alguien. ¿Crees que puedo presionar o eso? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. Bueno, pues más claro, el agua. Brian Díaz rompía su silencio para aclarar que él jamás, jamás, jamás ha presionado a nadie. Absolutamente. O sea, no es de recibo. Que un chaval... Mirad, si todavía alguien me dijera, cuando salió el famoso audio de Piqué o de Ramos con Luis de la... o con Rubiales, mandándole mensajes. Oye, que quiero tal, quiero esto, quiero otro. Al final eran tíos que tenían ya muchos galones, ¿vale? Que ya eran hiperveteranos en todo. Pero Brian Díaz, que es un chaval súper joven, prácticamente recién llegado. ¿Vosotros creéis que se va a meter en este charco? O sea, de intentar presionar a este o al otro, oye, llámame, llámame... Es absurdo. Es absurdo. Entonces, me parece negligente y vergonzoso, además de moralmente inaceptable, que la federación ha intentado echar mierda sobre Brian Díaz. Encima, responsabilizándole. Como, no, 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 es que nos hacía unas exigencias aquí. Somos todos iguales, no sé qué. ¿Cómo vamos a ser todos iguales si os hemos visto reuniéndoos con todos los jóvenes del FC Barcelona para llevarnos a la selección? O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, vale, no lo convocas. Vamos a decir una decisión técnica. Mira, hemos hablado con Brian, hemos dicho que no, porque es que tenemos a un jugador o a dos jugadores en esa posición y se nos hace difícil. Bueno, no entiendo. Vale. Eres sincero, eres honesto. Pero es que lo que están haciendo con Brian, lo que han dicho de Brian, lo que han hecho con Brian, es absolutamente regonzoso porque no es solo no convocarle, es que encima le intentan echar la mierda a él. O sea, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? O sea, por lo menos, por lo menos, no hagas el ridículo. No hagas el ridículo de esta manera. ¿Entendéis? Sin embargo, ellos entienden y pretenden y creen, por supuesto, que así sea. Yo, honestamente, es una cosa que no puedo entender. Es una cosa que no puedo entender. Pero ellos hablan. ¿Vale? Ahora ya cada uno que piense lo que quiera, yo, sinceramente, no me parece ni adecuado, ni correcto, ni moralmente aceptable y creo que se debería pedir responsabilidades. Se debería pedir responsabilidades. Veremos el papel que hace España. Veremos saber hasta dónde llegan. Pero como España no avance hasta eliminatorias, tipo semifinal, yo creo que deberíamos... Y bueno, si nos enfrentamos a Marruecos y encima nos pintan la cara, no quiero deciros nada tampoco. O sea, es que nosotros vamos como desobrados. O sea, como desobrados. Pero ¿quién nos creemos que somos? Que hace... ¿cuánto? Hace 12 años que no ganamos nada. O sea, ¿de qué vamos? 12 años. O sea, que bueno, yo creo que es para ir pensándose. Pero oye, que cada uno diga lo que quiere y piensa lo que quiere. Eso ya no es tema mío. Y bueno, del tema de Brahim al tema de Vinicius. Y el tema de Vinicius ahora sí que es más espinoso porque nos ha explotado en las manos. Yo no conocía esto, pero ayer, efectivamente, en la cadena COPE, con Juan Manuel Castaño, salía, me parece que era Rodra, uno de los periodistas de relevo, dando una información en... Jorge Picón, perdón. Jorge Picón, dando una información que a mí me dejó completamente anodada por algo que pasó dentro del Real Madrid antes, en la previa, de Mestalla y que pudo terminar con el jugador no jugando para nosotros, ¿vale? Es un tema de redes sociales, es un tema de racismo y es un tema con el que hay que tener mucho cuidado. Vamos a escuchar a Jorge Picón y así comentamos. Exactamente, ¿cómo es la imagen que colgó en redes el Real Madrid? La imagen aparece, bueno, está subida a las historias de Instagram de la cuenta del Real Madrid y aparece Vinicius. Ah, bueno, mira, os voy a enseñar un momentito la imagen a la que estás refiriendo porque también la he compartido, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va el asunto. Esa es la imagen, ¿vale? Como veis, es pues como una evolución del hombre, de mono a hombre. Y justo lo ponen con Vinicius Jr. Pues hombre, según está el tema, no hay que ser tampoco, se conoce que no hay que tener muchas luces para hacer esto. Pero bueno, vale, vamos adelante y vamos a seguir escuchando a Jorge Picón. Besándose el escudo en una especie de marco que le rodea y en la parte de abajo, adornando la foto, un sticker que para los que no sepan qué es, pues es una especie de avatar animado que decora las fotos, aparece un logo que pone Vinicius y lo acompaña la evolución del mono al hombre, la típica imagen de Darwin, porque es el logo de un grupo, de un dúo de DJs israelíes. Nos han contado luego que son unos DJs bastante conocidos y el logo es justamente esa evolución del mono al hombre. Lo único que, la diferencia es que el último hombre es un DJ en vez de un ser humano normal. Claro, la imagen es desafortunada porque aparece un mono en la imagen. ¿Qué es lo que desveláis? ¿Qué sucede a raíz de la publicación de esa imagen en las redes sociales del Madrid? Pues mira, te cuento que esto sucede además en una semana bastante clave, que es dos días antes del partido en Mestalla contra el Valencia. Con toda la polémica por las cámaras de Netflix, por todo el tema del racismo y todo lo que envuelve a Vinicius, pues un par de días antes de ese partido, el Madrid publica esta foto. Parece ser que alguien se salta a una de las fases de verificación, por decirlo así, de aceptación por parte de los jefes o digámoslo así. Sí, los filtros, sí. Eso es, alguien después de un filtro decide añadir ese sticker y esa foto está subida a redes sociales bastante tiempo. Es curioso que no se le dio bastante importancia ni en redes, se hizo viral. ¿Qué pasa? Que alguien descubre el error, pero en ese momento Vinicius ya sabe que existe esa foto y Vinicius se enfada mucho. Se enfada tanto que pide responsabilidades, habla con los directivos del club, pide que se sancione un examen de conciencia por lo que había pasado y su enfado llega a tal punto que incluso amenaza con no jugar en Mestalla. Nos dicen que tiene palabras muy duras y que amenaza varias veces con no jugar. Bueno, pues tremendo, tremendo porque, claro, esto ya está alcanzando unos niveles, unas cuotas que ahora mismo la irascibilidad de Vinicius con ese tema está muy, muy arriba y, lógicamente, yo entiendo que a lo mejor en otras situaciones o en otras circunstancias no le hubiera prestado tanta atención. Pero como ya viene todo esto arrastrando de mucho tiempo, de muchos estadios, de mucha gente, pues, lógicamente, Vinicius está a la que salta. Y, claro, ya va de... Mira, ayer estaba yo en el grupo este de WhatsApp en el que estoy con varios creadores de contenido, del Real Madrid y tal y cual, y comentaban de hacer un hashtag con el tema de todos somos Vinicius y tal y cual. Y, o sea, nosotros más no podemos hacer. Entonces, llega un punto que esto ya hay que dejarlo ir. En el sentido de que cada uno tiene que aceptar responsabilidades, ser cuidadoso con el tema. Lógicamente, más allá del apoyo que le hemos prestado a Vinicius a través de vídeos, a través de publicaciones y todo, creo que ya no se le puede prestar más. Pero, lógicamente, tenemos que entender que el chaval, pues, al final está muy, muy, muy irastible con este tema. Que luego, encima, esto venga de tu propio club y, encima, en un partido justo antes de Mestalla, antes del Valencia, y que llegue hasta el punto de no jugar o no querer jugar, es... estos estrés hay que tener mucho cuidado. O sea, realmente, a ver, también es verdad que él tiene que ver... A ver, lo que no podemos hacer es cortar la palabra o cortar o dejar de hablar de un animal o dejar de referirnos a... O directamente no poder mencionar o hablar de un mono o de lo que sea, porque automáticamente ya se asocia a él. A ver, que realmente en un contexto de fútbol no tenemos por qué hablar de mono en absoluto. Y el que lo hace es porque lo hace con la intención. Pero, claro, esto llega a un punto en el que, seguramente, la persona de Real Madrid... Encima es un tema de un DJ israelí o no sé qué... Claro, no sé, la verdad es que... Pero justo en ese momento es un tema complicado, es un tema muy jodido. Espero, de verdad, que al final... Por supuesto, por ejemplo, a mí lo de los cánticos de Atlético de Madrid me parece mucho más grave. Hizo bien, lógicamente, en apelar a la UEFA para que haga algo. Seguramente haya un castigo. Pero, claro, hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo es un tema muy delicado. Muy delicado. Entonces, bueno, pues, lógicamente yo celebro que jugara. Que decidiera jugar porque es lo que tiene que hacer. Como digo, centrarse totalmente en el campo. Y hacerlo bien como lo hace. Dos goles en Mestalla, que fue maravilloso. Y quedarnos con eso. Más allá de eso, no creo que podamos ir. Y mientras, el Madrid sigue con sus litigios y sus denuncias. Y además, ahora eso lo ha hecho extensivo a la Superliga. Y, desde luego, no le falta razón. Que sepáis que la Superliga finalmente va a demandar... No solamente a la Liga, que se publicó ayer. Sino a la UEFA y a la FIFA también. Precisamente por las pérdidas causadas por el retraso, por la demora. Que ha conllevado todo este litigio. Todo este proceso judicial que tiene a la Superliga sin funcionar. Desde hace tres años que era cuando se quería haber puesto en marcha. Tres años o... Sí, tres años exactamente. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Al final, toda esta litigación, toda esta lucha, todo este proceso judicial ha conllevado que no estemos viendo fútbol de verdad y de calidad. Y ha conllevado que todos los clubes que estaban en el barco hayan perdido mucho dinero. Entonces, esto, Florentino, lógicamente lo va a demandar y lo va a denunciar. Y a 22 es quien se va a personal contra Tebas, contra UEFA y contra la FIFA. Porque han sido los que más activamente han arruinado el proyecto de la Superliga. Llevándolo a un retraso absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario. Que no tenía por qué haber ocurrido. Y sin embargo, de hecho, ha ocurrido. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué realmente ha ocurrido esto? ¿Teníamos necesidad de dilatar todo lo de la Superliga? No, en absoluto. Y sin embargo, se ha hecho. Pues ahora que todo el mundo tome responsabilidad. Y ahora que sepan que todo este retraso que han provocado no les va a salir gratis. Sino que por el contrario, lo van a tener que explicar en un tribunal. Porque al final, la Superliga terminó ganando en los tribunales. Y a la falta de que ayer, como sabéis que se celebró en el juicio, en el tribunal, me parece que a 17 de Madrid de lo mercantil, a la espera de que se pronuncien, está prácticamente ganado. Y ahora la UEFA y la FIFA y la ITBAS van a tener que responder por ello. Porque lógicamente han causado un daño irreparable a nivel de dinero. Porque esta competición me ha traído mucho más dinero y más interés que lo que tenemos hasta ahora. Así que espero de verdad que lo paguen. La Gacheta de los Sport se ha propuesto hacer un Real Madrid que si ya era bueno, tiene que ser un Real Madrid meteórico. Y a pesar de que no es que no esté de acuerdo con su información, de hecho me emociona haber leído esto, lo cierto es que tengo muy pocas esperanzas de que ocurra. Tengo que decir que estoy, vamos, encantadísimo con la idea de que esto sea así, pero conociendo un poco cómo se mueve el Real Madrid, conociendo un poco cómo se mueve el Florentino, dudo mucho que Florian Birch y que Kylian Mbappé vayan a jugar juntos. Os pongo un poco de contexto. Resulta que ayer, en Italia, en la Gacheta de los Sport, decían que el Real Madrid prepara un traspaso récord por Florian Birch para juntar ni más ni menos que a Kylian Mbappé y al jugador alemán. Claro, automáticamente todo el mundo se volvía loco con la posibilidad, que lógicamente es excitante, puesto que sabéis que Miguel Gutiérrez, que estuvo con nosotros, nos dijo que un jugador como Florian Birch tiene que estar en una agenda como la del Real Madrid sí o sí, porque es un jugador Real Madrid y es una delicia, es una maravilla. Sin quitarle y restarle crédito a las palabras ni de Miguel Gutiérrez, ni de la Gacheta de los Sport o lo que tú quieras, se me hace tremendamente complejo, muy complejo, por no decir imposible imaginar que Florentino este año se vaya a gastar 100 millones de euros en un jugador como Florian Birch después de tener a Mbappé, a Davies y presumiblemente a Lenny Lloro, ¿vale? Lo veo muy complicado, muy complicado, por no decir imposible. También os digo, sin embargo, que Guijarro hace un par de meses, quiero recordar, fue Guijarro el que dijo que el Madrid tenía a alguien una especie de fichaje sorpresa que todavía no se había concretado, no se había hablado mucho, pero que estaba ahí. No sé a quién se referiría, no sé si lo decía por Florian Birch, pero desde luego él apelaba a un nombre que poca gente conocía y a mí me dejó pensativo. ¿Puede ser Florian Birch? No lo sé. Pero desde luego si fuera sería la bomba. Pero honestamente lo veo difícil, lo veo difícil. Ayer se pasó Ramón Álvarez de Mon por el canal de Rubén Martín y allí dejó una afirmación que ha vuelto a todo el madridismo absolutamente loco de contento. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay una posición en el Real Madrid que de momento no se está ocupando de cara a futuro con un gran fichaje y sin embargo tiene un nombre que es muy interesante, ¿vale? Y lo comentó además, como digo, Ramón Álvarez de Mon, que siempre tiene muy buena información. Pues bien, ese jugador, ese lateral derecho del Madrid tendría pensado y con el que Madrid estaría bien es Arraf Hakimi. ¿Vale? Arraf Hakimi termina el contrato en 2026 y él estaría encantado. Lo comentó también Tomás González Martín que él estaría encantado de venir, pero es 2026. O sea, tendría que venir un poquito después que los demás. Y dice, me consta que quiere volver al Real Madrid. Evidentemente, evidentemente, Arraf Hakimi quiere volver al Real Madrid, siempre ha querido volver al Real Madrid. Y esto es algo que saben todos en el equipo blanco. O sea, el jugador se fue a Italia por lo que se fue a Italia y luego se fue a París por lo que se fue a París. Porque en ese momento lo creéis en el Madrid no tenía nada que ver con lo que vemos ahora. Pero de otra forma, el Madrid, esa venta de Arraf, la hizo más por un tema financiero estratégico, o estratégico financiero, más que por gusto. Que era que lo entendió, mucha gente dijo, es que no se vea bien con Zidane, que no sé qué. Pero él habló en el chiringuito y lo dijo claro. ¿Me entendéis? Bueno, pues ha sido así, tal cual. Él no sabía, pero es que realmente ese movimiento que hizo el Real Madrid fue estratégico. Fue estratégico. Entonces, si ahora tiene la oportunidad el Real Madrid de recuperarle o él quiere venir y el Madrid entiende que puede ser un buen jugador, pues adelante con el entierro. Vamos a por él. ¿Me entendéis? Así que, bueno, vamos a esperar. Tiene buena pinta. Yo personalmente creo que es un muy buen, magnífico lateral derecho. Con 27, 26 años yo creo que llegaría al Real Madrid. Me parece, 26, 27. O sea que no es mala edad tampoco. El tema es, bueno, pues ya libre o el traspaso que pide el Paris Saint Germain. Que cuidado, esa es otra. Veremos a ver para el año que viene a ver qué pasa. Pero bueno, es un buen jugador. Y además es amigo del papel. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Mucha gente no se ha enterado o no le ha dado demasiada importancia, pero hay un jugador que está absolutamente en guerra con su selección. Y no, no es Brian Díaz. Es Thibaut Courtois. Sabéis que en Bélgica han ocurrido muchos acontecimientos bastante desagradables en los últimos meses. Hasta el punto de que Thibaut Courtois dejó de ir, dejó de ser seleccionado, hubo polémica por, dicen, faltas de respeto a determinados compañeros. Bueno, un auténtico bautiburrillo del que tampoco sé todos los detalles porque la selección belga pues ni me va ni me viene. El asunto es que para esta convocatoria resulta que decía su entrenador, el seleccionador belga, que había hecho todo lo posible por convocar a Thibaut Courtois. Por cierto, una convocatoria en la que tampoco estaba de print. Bueno, pues Thibaut Courtois, que lo escuchó, automáticamente respondió con este tuit que veis aquí. En grande, ¿vale? Si no lo veis, pone un emoji con la nariz larga de Pinocho, es decir, llamando mentiroso al seleccionador belga. Como que, en plan, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esto no es ni mucho menos la verdad. Entonces, seguramente, Courtois tenga su propia verdad en todo esto y tenga algo que decir. ¿Que vaya a hablar o no? No lo sé. Pero, desde luego, esta no es la mejor relación y el mejor ambiente para ir a una selección. Y, seguramente, por eso es por lo que, muy probablemente, Courtois no vaya. A ver, el tema de la lesión, en mi opinión, creo que es lo que influye. Probablemente Courtois piensa que al seleccionador le ha venido muy bien su lesión como coartada para no convocarle. Pero, claro, cuando pone ese emoji, pues yo creo que no deja mucho lugar a la duda de por qué y por dónde van los tiros. Entonces, en ese sentido, a mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención que Tipo Courtois se haya comportado así o que haya dado esta respuesta. Pero está claro que si la dada es porque algo sabe o algo hay o algo no le cuadra o algo no entiende de por qué le han hecho eso. Entonces, bueno, pues en este sentido, vamos a ver si, efectivamente, le terminan convocando o no. Yo, sinceramente, lo veo complicado. Lo veo muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Y, bueno, pues a partir de ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si, efectivamente, la cosa tira para adelante o se queda sin convocar. Como ya hemos comentado en multitud de ocasiones, ahora mismo al Barça le pone un circo y le crecen los enanos. Y ayer Marsal Llorente compartió una posible denuncia que le puede venir al Fútbol Club Barcelona por parte de un socio si efectivamente no dan curso a una queja que había puesto al respecto de no sé qué historias porque en Barcelona ya uno pierde totalmente el hilo de lo que está pasando. Y, bueno, pues uno se queda con que, efectivamente, los va a denunciar. Un socio del Barça advierta a la directiva y a la Comisión Económica del Club que les demandará si en una semana no tramitan la denuncia que presentó ante la Comisión de Disciplina en octubre pasado por presunto incumplimiento de acuerdos asamblearios sobre, 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 sobre la financiación del Spy Barça, ¿vale? O sea, la cantidad de litigios, la cantidad de problemas legales que tiene el Fútbol Club Barcelona es ahora ingente hasta el punto de que ya digo que yo ya ni me acuerdo, yo ya no sé, he perdido la cuenta de por dónde van. Porque lo único que escuchas todos los días es otra denuncia, otra denuncia, una dimisión ayer del vicepresidente económico que este Gerard Romero quiso tapar con que es un tema con el tesorero, no sé qué. O sea, yo qué sé, rollos rarísimos que están ocurriendo en esa institución y que lógicamente no los lleva a ninguna buena parte. ¿Dónde van a terminar? Pues lo primero, todos en los tribunales, todos denunciados, sin un duro y con un equipo, pues, de chofla que, a no ser que en este, en esta edición de la Champions hagan algo, creo que están condenados al olvido. Porque en la Liga no van a hacer nada, en la Champions tienen que tener ese golpe de suerte para tirar adelante que yo lo veo difícil, lo veo difícil porque no veo al Barça un equipo realmente competitivo para en cuanto se le enfrente alguien de nivel. No digo el Real Madrid porque el Real Madrid luego en estas cosas también a veces es impredecible, pero un City, un Bayern, cuidado, cuidado, porque lo que se le puede venir al Barça es otro palo y muy gordo. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero desde luego otra que va a los tribunales y que lógicamente le va a hacer mucha, mucha pupa al equipo Blagranas y efectivamente ocurre. Vamos a ver qué pasa. Y hablando precisamente del sorteo, os tengo que decir que a lo mejor para cuando veáis este vídeo, el sorteo ya ha ocurrido, ¿vale? Pero sí que quiero dejar testimonio no gráfico sino audiográfico acerca de lo que quiere saber precisamente para el sorteo porque está pues completamente acobardado con la posibilidad de que le toque el Bayern de Múnich y no me extraña nada. Vamos a escuchar esto de José Álvarez y luego comentamos. Ha habido gente que ha estado hoy con Xavi, de hecho el Barça tenía día libre y ha tenido él también tiempo libre, obviamente. Y bueno, ha habido conversaciones por ahí que se ha hablado del sorteo de Champions de mañana. Esto es muy largo, tienes ahí que estar mirando los cosas. No, 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 sí, es que es un párrafo largo. Bueno, en resumen, hablando del sorteo que ha dicho solo quedan los fuertes, me gustaría, o sea, le gustaría que fuera contra el Atlético por el tema del Mundial del Club. Y a Leti, ¿a qué sí? ¿Ves? Sí, sí, no, pero espera, le gustaría que fuera contra el Leti por el tema del Mundial del Club, pero que está tranquilo porque al no tener el papel de favorito eso le quita presión, que está tranquilo. Y ha habido otro equipo que ha nombrado, a mí me sorprende, que quiere evitar al Bayern porque no está en el mejor momento pero tiene un equipazo. Ha habido gente que ha estado hoy con Xavi, de hecho el Barça lo que se ha ido, ¿no? O sea, el Bayern otra vez vuelve a ser la pesadilla blaugrana y el equipo más temido y el ogro al que no se quieren enfrentar y no se quieren enfrentar lógicamente porque les da simplemente pánico el hecho de que les puedan hacer otro roto como el que les hicieron en 2020 con aquel 2-8 que es ya historia del fútbol. Entonces, lógicamente él tiene pánico porque sabe que no están preparados, saben que ahora mismo no están en el mejor momento y que el daño que les puede hacer el Bayern de Múnich es absolutamente irreparable. Irreparable. Entonces, claro, han pasado a cuartos, están contentos, pero al mismo tiempo están diciendo madre mía, a ver quién nos toca porque nos podemos comer una fritanga muy buena y volver a quedar en un ridículo mundial del que a lo mejor no nos reponemos nunca. Por cierto, que de todas las cosas que dijo Brahim hay una más positiva que muy poca gente ha recogido y que sin embargo dijo acerca de Kylian Mbappé. Brahim dijo que efectivamente Kylian Mbappé es un grandísimo jugador con el que le gustaría jugar pero que para él los mejores jugadores del mundo ya están en el Real Madrid y claro, de alguna manera fue un guiño a sus compañeros que además también esto va acompañado pues de una especie de política del club en la que seguramente está impidiendo hablar a los jugadores de nada que tenga que ver con Mbappé sobre todo de cara al final de la temporada donde ya prácticamente todos asumimos lo que va a ocurrir y nadie quiere precipitarse. Decía Brahim 10, Mbappé es el mejor jugador del mundo, los mejores están en el Real Madrid. Él está entre los mejores y es un jugador que me encanta pero tengo compañeros que son muy buenos es decir, quería poner en valor, quería poner en alza lo que ya está en el Real Madrid que eso por supuesto no lo duda nadie pero está claro también que la llegada en mi opinión de Kylian Mbappé va a marcar una diferencia muy grande al respecto de lo que va a ser este Real Madrid al que yo creo que va a poner en absolutamente otro nivel. Bien es cierto también que la llegada de Mbappé puede significar por el contrario un adiós de Brahim, un adiós de Arra Guller, un adiós de Rodrigo teniendo siempre en cuenta si luego no pasa perfecto pero daos cuenta que el Madrid va a tener un ataque el año que viene que va a ser brutal y la calidad tan excepcional que lógicamente muchos jugadores que tienen calidad van a ser barridos como un tsunami ¿vale? Entonces, una vez que asumamos todos esto y que sepamos que es que el Real Madrid tiene una calidad superlativa es cuando entenderemos que puede haber ciertas salidas. No sé si Brahim es consciente de ello pero también lo puede perjudicar como jugador de ataque. Entonces, bueno, vamos a ver qué plan tiene el Real Madrid, vamos a ver cómo se vienen los acontecimientos pero desde luego una llegada de Mbappé puede ser como una llegada de un tsunami al ataque del Real Madrid sobre todo para los jugadores que están alrededor ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante o no pero Mbappé creo que va a ser desde una auténtica amenaza pero es verdad que hay que poner a veces en valor lo que tenemos en el club que es muy grande. Ayer también comentaron algo en OK Diario al respecto de cómo está el asunto Davis ¿vale? Y no es un tema menor porque efectivamente la cosa está muy bien y el asunto sobre todo es que parece que esto viene de la reunión que habrían tenido efectivamente el Bayern de Múnich con Davis que sabéis que os informé a principios de semana que la iban a tener y van a tener esa reunión en la que bueno pues le iban a preguntar si definitivamente si por fin iba ya a decirle sí o no al Bayern de Múnich para planificar un poco pues bien decían no que Diario el lateral no va a dar su brazo a torcer porque sigue firme en su idea de jugar en el Real Madrid recordad que el Bayern de Múnich le ofrecía 13 millones por temporada el club bávaro no haría más intentonas por renovarle y se sentaría a negociar con el Real Madrid por lo menos ya tienen claro lo que tienen que hacer y saben perfectamente lo que tienen que hacer que ahora mismo lo que quiere el jugador es marcharse con lo cual da absolutamente igual lo que ellos intenten que el jugador quiera jugar en el equipo blanco y una vez que un jugador quiera jugar en un equipo es muy complicado convencerle de lo contrario entonces ellos ahora que lo saben seguramente lo que van a hacer es decir vale ya no contamos con este señor vámonos directamente al club vamos al Real Madrid vamos a llamarle y vamos a intentar acordar un buen precio donde está el buen precio en 40 o 45 millones 50 por ahí va a estar el estándar el Bayern de Múnich pedía 70 se van a tener que bajar de la parra el Real Madrid le ponía 35 yo creo que al final nos encontraremos en 45 o 50 donde al Real Madrid no le importaría incluso pagar un poquito de más porque se hace un jugador que va a tener para 7 años vale o sea para mucho pues 7 años hasta los 30 si no más entonces al Real Madrid le da tiempo a amortizarlo es un buen jugador además el debate que se acabó en el chiringuito precisamente iba a ese hilo de que daba un poco igual que defensivamente no fuera tan rocoso como Mendy porque en ataque era donde tenía que marcar las diferencias y en ese sentido creo sinceramente que es lo que tiene que ser yo creo que somos jugadores somos fichaje y sé que pagar un poco más se paga un poco más no creo que esto vaya a ser desde luego ningún drama ni ningún problema en absoluto y por cierto vamos a compartir aquí unas imágenes de nuestra buena amiga Maribel de Jesús que ayer mostraba a todo el mundo como el Santiago Bernabéu le están colocando ya el escudo y creo que también le han puesto por cierto una letra aunque me parece que era no sé si era la U o algo parecido y bueno pues parece que a todo el mundo le emocionó tanto que hasta en el chiringuito compartieron las imágenes vale me voy a ir al perfil de hecho de Maribel para no compartirlas del chiringuito para darles ahí un poco por saco porque creo que ella también colgó el vídeo además colgó fotos ha colgado ah sí aquí está vale mira pues lo vamos a ver le vamos a dar crédito a Maribel de Jesús que es la que ha estado ahí toda la vida en el tema de las no sé si tiene alguno más ah sí 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 aquí este de 20 segundos vale ya cuando pongan cuando pongan las letras va a ser una auténtica chulada. Bueno, pues ahí lo teníais era la imagen del escudo subiendo ni más ni menos que encaramándose ya al estadio. Desde luego va a ser de ensueño cuando esté ya puesto directamente todo el nuevo estado de Santiago Bernabéu en fin, una cosa preciosa y yo no sé si esto lo dijo por miedo o no, pero el hecho de que ya le preguntaran a Robert Lewandowski qué le parecía el fichaje de Mbappé por el Real Madrid para mí, en mi opinión, denotó un tanto de una mezcla de nerviosismo una mezcla de rivalidad una mezcla de, no sé, de que tiene miedo te comentaba Robert Lewandowski ayer precisamente al respecto de Kylian Mbappé decía, no sé si ya será oficial o no, pero desde luego el hecho de ver a Mbappé en el Real Madrid va a estar muy bien porque nos vamos a divertir compitiendo contra él. A ver, yo no tengo que decir que Lewandowski no sé si es consciente ya de la edad que tiene y del equipo en el que está. O sea, Robert Lewandowski a día de hoy no es ni medio rival ni para Mbappé ni para el Real Madrid pero bueno, es verdad que a lo mejor se le ha quedado un poco la mentalidad de cuando él estuvo, lógicamente en el Bayern de Múnich, que era un equipo realmente competitivo, que de hecho creo que se enfrentó a Mbappé, si no recuerdo mal pues yo creo que fue la temporada que efectivamente Mbappé le metió, le cascó no sé cuántos goles al Barça, no recuerdo exactamente pero creo que por ahí fue. Y bueno, pues vale, más allá de la rivalidad poco puede haber porque ahora mismo no son equipos o dos equipos completamente nivelados ni siquiera diría rivales, el Real Madrid está muy por encima del FC Barcelona a nivel de todo entonces, bueno, pues es verdad que nos vamos a divertir pero, lógicamente, que nadie espere una rivalidad tipo Cristiano, Bale, Benzema Messi, Neymar Suárez o sea, en absoluto, que nadie espere nada de eso porque yo creo que ahora mismo ya es cosa del pasado. Honestamente creo que es una época quizá me da pena decirlo, pero creo que quizá sea irrepetible y desde luego esa rivalidad no la vayamos a conocer nunca jamás, nunca la vayamos a ver jamás, porque es tan difícil que se vuelvan a alinear los astros de esa manera, con tantísimas estrellas en ambos equipos y menudos partidazos que veíamos, que sinceramente tengo muy poca fe en que esto al final ocurra pero oye, que bueno, cosas más espectaculares se han visto. Yo lo veo difícil lo veo complicado, pero bueno, si le entienden que se van a divertir, pues se divertirá el espectador, pero desde luego el aficionado del Barça lo va a pasar muy mal, porque sabe perfectamente lo que hay y sabe perfectamente que lo que se le puede venir con Mbappé al Barça es grave que se le puede venir a la